El plato, para caminar el Pacho Morro, entre el Lama y el Véquez, para España y el Parches, el Pacho y el Tony y el Gandaya, todos los peñaceros de corazón que vengan a los compañeros, de los manos y la venida, Brooklyn Mario. ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios mío, que viva el amor! Esta canción es de cara para el Spidey, pero no puedo entrar lamentablemente. ¡Galante a luz! ¡Mico descendido! ¡El que lleva tatuado! ¡Alta mala por siempre! ¡Alta mala por siempre! ¡Gracias! 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 ¡Sonia! ¡Las honras niñas manos! ¡Sono! 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 ¡Gracias! ¡Farmadero! ¡Farmadero! ¡El Espíritu! ¡Este es mi vida! ¡No tenemos errores! ¡No se me gusta! ¡Ahí va a la piel! ¡Mamorra, el cofetero! ¡Mamorra, el cofetero! ¡Rementor, el soledero, grabando el cofetero! ¡Rementor, el rementor, el soledero, el cofetero! ¡Mamorra, el social! ¡En Lima, a la México! ¡Mamorra, el mucho! ¡Mamorra! ¡Mamorra, el cofetero, el soledero! ¡Y algo mal que bonito empieza! ¡No se me se pareja para nada! ¡Porque empieza con sentimientos! ¡Mamorra, el cofetero! ¡Esto fue la falta más respetada! ¡Mamorra, el cofetero! ¡Mamorra, el cofetero! ¡Otra de sobo! ¡Lecita! ¡Lecito! ¡Lecito! ¡Lecito, el atletico! ¡Lecito, el cofetero! ¡Gracias! 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 Gracias por el abuelo C3 los de distorsos me han soportado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video